Bienvenido. Si tienes tu carta de cuidado extra, por favor escanealo ahora. Seleccione la cantidad total de bolsas de CVS usadas. Escaneé el cupón ahora. Puse continuar. Se ha finalizado. El monto total es de 3 dólares 76 centavos. Seleccione el método de pago. Primero inserte las monedas y después los billetes. No tengo puntos. Espera. El sistema está procesando su compra. Recuerde su recibo y el cambio. Gracias por comprar en CVS. Quite todos los artículos del área de empaque.